You have one message, to play your message press one Baby, no dejo de pensar en ti, te extraño mi amor Cuando escuches este mensaje, llama por favor End of message Me cansé de esperarte, yeah Yo quería abrazarte, pero llegaste tarde ¿Y cómo olvidarte? Si siempre fuiste mía y no es tan fácil borrarte Y si llegas me llamas, que te extraña mi casa Mis cuatro paredes me preguntan qué pasa Y si llegas me llamas, yo te busco a tu casa Y yo te perdono como que nada pasa Por favor no me ignores Tú no quieres amor, por eso bótate las flores Quieres pa'l lecho, pero olvides lo mal amore Y me dejaste sola y me prometiste amores Decide verla a mi ama, por favor no me abandones Y quédate conmigo, sí Que como yo no hay dos que han nacido, no Ya tenés otro que se acuesta contigo, girl Y yo te llamo y no contesta el teléfono Dime qué hago Si no me quieres Dime si lloro O busco más mujeres Dime qué hago Si no me quieres Dime si lloro O busco más mujeres Ha pasado el tiempo, vino una llamada Ahora es mi cama en la que se encuentra cansada De esperar por ti, a que regresara Y como hacías en la noche, en la calentara Pero no llegaste, nunca regresaste Y honestamente yo me cansé de esperarte Tenía tanto amor, baby, para darte Pero ahora debes de enterarte ¿Qué? ¿Sabes qué te digo algo? Ahora busco yo mujeres por encargo Los fines de semana pa' la calle salgo Yo vivo la semana Como si anduviera en weekend largo ¿Sabes qué te digo algo? Ahora busco yo mujeres por encargo Los fines de semana pa' la calle salgo Yo vivo la semana Como si anduviera en weekend largo Nada pasa Aprovechando mami, te lo tengo que aclarar Comprendo tus motivos y lo tuve que aceptar No quiero hablar contigo de alguna oportunidad No niego que un par de noches he querido llamarte Los te amo y los te quiero muertos están Solo caricias inundas por el vacío llenar Te estás tardando y lo digo pues comencé a probar El cementerio de amores que vamos a olvidar Con el tiempo siento que más lejos nos perdemos No voy a esperarte par de años ni que estuviera tan pendejo Mejor pongamos la fecha en el sketch Y así solo aprovechamos el poco tiempo Pa' faltarnos al respeto Igual entre semana nos perdemos Tú llegas al apartamento con mil besos en tu cuerpo Somos los más necesarios por eso Esta noche de la mano mami, vamos juntos Y si llegas me llamas Que te extraña mi casa Mis cuatro paredes me preguntan qué pasa Y si llegas me llamas Yo te busco a tu casa Y yo te perdono como que nada pasa Baby, porque cuando tenemos que demostrar el sentimiento H-U-V-L Lo dejamos fluir Yeah, baby Gizzi One Records En el tapón Y yo te busco a tu casa